Hay chicas, con más, todo el bebé En tu mochila, tu mundo es mi bebé ¡Esto es marihuana, gente! ¡A ver, hermanos, amigos, todos los que coman, amor! ¡Pantan, madre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pantan, vamos! ¡Pantan, vamos! ¡Pantan, vamos! ¡Pantan! ¡Pantan, vamos! ¡Pantan! ¡Pantan, vamos! ¡Pantan! ¡Pantan! ¡Pantan, vamos! ¡Pantan, vamos! ¡eker! Por el baño Si te quieres sentir la calle ¿Cuándo nos de una vez sentimos? ¿Cuándo se escuchan? ¿Quién es de Madrid? ¿Y un hijo que te volví a hacer? ¡Huendo con el ritmo! ¡Huendo con el ritmo! Raza, raza, un saludo, le cantamos al millón, qué pasadito. Raza, raza, un saludo, le cantamos al millón, qué pasadito. Raza, raza, un saludo, le cantamos al millón, qué pasadito. Raza, raza, un saludo, le cantamos al millón, qué pasadito. Raza, raza, un saludo, le cantamos al millón, qué pasadito. ¡Aquí va a mostrar la cara! El que se acepta para que se la canten El que no se la acepta porque es casi algo ¡Avante los discos! Para los caldo natural y otros gotas Vives que estiendo la mejilla Por eso tanto que fijaron que se rima Cantando pa' que la cierra es la maldita Santa la grita que no es con mi campanilla ¡Viva! 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 enares la pantallita 高acala Aplausos Amelito Tejá Cuando mongonga M Au Deja Pues el Quien 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 ¡Tenés una campanita, en la plaza de cafete! ¡Nos vemos con gente! ¡Vamos con gente! ¡No me voy a dejar un poco para que vean todos los deportes! ¡Dejarles! ¡Dejarles! ¡Dale, dale! ¡Que no se callen porque lo jodan! ¡Que traje! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Somos bien! ¡Guerden la doña y soltas! ¡Si me aguanto, me soy yo, no quiero loca! ¡Se vienen los pegas para mí, soy loca! ¡Si ya no quieren, no quiero! ¡Solta! ¡Si me aguanto, me soy yo, no quiero loca! ¡Se vienen los pegas para mí, soy loca! ¡Si ya no quieren, no quiero! ¡A ver, no sé si es mejor que tú eres! ¡A ver, no sé si es mejor que tú eres! ¡Ros aquí no hagan todas las pruebas! ¡ SARAHO! ¡ There! ¡Ritos link na el bol! ¡Solta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!